Gracias, Hernán. Qué gusto, esperemos que no pase mucho tiempo, que Garrobos pueda regresar y poder volver a estar sacudiendo el caño con la banda de Mérida, Dután. Gracias, cabrones. Esto es algo del primer material de Garrobos. Y recuerden, unión, poderes y respeto entre las líneas subterráneas. Fonks, rockers y tareos unidos. A huevo, así es, cabrones. Esto es... ¡Ditoxicado! ¡Solo soy! 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 ¡Gracias! ¡No estoy muriendo! ¡No me deseo a mí! ¡No me deseo! ¡No me deseo! ¡No me deseo! ¡Humano! ¡Debora! ¡Humano! ¡Que se escuche el himno de Bránica! ¡No me deseo a mi hogar! ¡Puedo! ¡Inculto! ¡ cada punto! Mentira, mentira, falco, chicas Verdad es, verdad es sarcastico Cuidado, no te vayas a matar, no hay Es decir, con sus cocinas que me han Duro, 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 duro Mentira, 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 mentira Existe, mentira, mentira, mentira Nunca se vale suerte, gracias Estamos todos todos los niños ¡Vamos! 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 Gracias, queridos, ¿no es vosotros?